¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pat y este es un canal especial para ustedes de Oriflame, del país de México. O sea, yo estoy en México y ustedes están en otros países. ¿A no verla? Me está poniendo mi esposo aplauso. La veo otra vez más cerca. Vamos a empezar de nuevo porque el video de hoy no me sale. ¿Qué tal sabrosuritas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pat y este es mi canal. Un canal lleno de emociones padrísimas de Oriflame porque... ¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pat para los que no me conocen. Y este canal es como de puras cosas y consejos para ayudarte en el mundo de Oriflame. ¡Bienvenidos! Mi marido me puso un adiós de... ¡Mira, mira! Me puso un adiós de aplauso. Pues vamos a darle la bienvenida a estos imperdibles de la campaña número 11. Los aplausos. ¡Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos en julio, a punto de que empiece agosto. O sea, realmente es como muy increíble que el tiempo se pase tan rápido. El chiste es que el día de hoy les traigo los imperdibles de este catálogo número 11. Que la verdad no te puedes perder absolutamente nada de estas ofertas que te voy a enseñar el día de hoy. Pero además, quiero decirte que hay promociones. O sea, hay promociones. Porque el día que Oriflame no tenga alguna promoción, de verdad, nos morimos. Este catálogo número 11 se viene así con todo, con todo el impetu y con todas las ganas para las personas nuevas. Lo que va a hacer Oriflame para premiarte por tu buena decisión de darle el sí a Oriflame y de entrar a nuestra empresa es que te va a regalar una hermosa mochila rosa, imitación piel, pero está de pocas luces. Está padrísima la mochila. Está súper padre. Viene en una tonalidad así como rosa palo, pero ustedes saben que las mochilas de Oriflame y todas las bolsas son súper, pues, bonitas y bien hechas. En esta parte vas a encontrar una carterita que la puedes sacar y ahí puedes hacerla como tu monedero. Entonces, a todas las personas que son nuevas, por solamente darle el sí a Oriflame, haciendo tu pedido de 100 puntos, vas a tener esta mochila totalmente gratis. Aparte de todos tus sets de bienvenida que te van a dar en tus cuatro primeros catálogos. Así que esto es lo primero que debes de saber. Ahora, si tú hiciste pedido en el catálogo número 10, ¿qué es lo que te va a llegar en este 11? Te van a llegar estos padrísimos lentes con su estuche, que además vienen así como con este detalle en metal, adorado, que está padrísimo. El estuche está increíble. Y ya saben que todos los lentes de Oriflame tienen filtro solar y tienen protección de rayos ultravioleta. Entonces, no son cualquier tipo de lentes. Realmente son lentes que valen la pena, que te protegen realmente del sol y únicamente por solo 99 euros. Y además, si haces tu pedido en este catálogo número 11, lo que te va a llegar es este set hermoso de cuchillos en el catálogo número 12. Que está padrísimo, porque vienen estos cuchillos que sí tienen filo y aparte vienen estas tijeras que están padrísimas. Y bueno, pues por solamente 99 pesos. Así que no puedes perderte a ser pedido en esta campaña para que te llegue el premio que te mereces por la otra y el premio que te vas a merecer por la otra. Bueno, tú me entiendes. Y bueno, para los que me han preguntado cómo te vas a ganar la maleta que venía en la foto del catálogo 10, que es esta. Bueno, pues esto lo hicieron así como un enlace para que tú puedas seguir apoyando a la gente que se sube al viaje de Los Cabos. Y entonces cuando tú hagas que en este catálogo las chicas sigan subidas al viaje en automático, tú te vas a llevar esta maleta. No sé si en catálogo 12 nos quieran motivar con otros reclutados y también nos la podamos ganar reclutando. Pero por ahora lo único que han dicho Nori Flame es que si tú sigues apoyando a tres personas que se hayan subido al viaje en tu red, entonces en automático te va a llegar la maleta. Así que pues sigue apoyando a los sabrosuritas porque si nosotros apoyamos a los de abajo, pues nos dan regalos y nos dan regalos y nos dan dinero y ya sabes todo. Otra cosa que no te puedes perder de este catálogo número 11 es este cataloguito de ofertas que está vigente únicamente hasta el 16 de agosto del 2019, que obviamente pues es cuando termina nuestra campaña. Pero debes de saber, sabrosurita, que si no te apuras hacer tu pedido, obviamente como son ofertas, pues se venden como pan caliente y cuando tú quieras hacer tu pedido y ya no encuentres alguno de estos productos, pues te vas a morir de coraje porque pues ya van a estar vendidos. Y te enseño rápidamente, aquí, fíjate bien, en esta vamos a encontrar productos desde $49 pesos, como esta padrísima pulsera que es para el tobillo, está padrísima por solamente $49.90 o este juego de tres aretes por solamente $69.90, están padrísimos. Lo que les puedo decir de Oriflame, de la joyería de Oriflame, es que no se te hace negra, no se te hace fea y la verdad vale muchísimo la pena porque además si lo quieres para regalarlo, lo quieres para ti, sabes que es algo que te va a durar para siempre. Y yo se los digo porque yo tengo mucha joyería de Oriflame y a mí me gusta mucho la joyería y realmente vale la pena. Miren, este collar está padrísimo y trae una abeja, la abeja tiene toques así como de circonias, está padrísimo y viene con su cadenita por solamente $100 pesos, igual este, miren este qué bonito. Entonces, en este catálogo vamos a encontrar joyería, vamos a encontrar nuestro estuche para cosméticos, estas bolsas, a precios súper increíbles y pues vale la pena, pero debes de saber que nada de esto te da puntos y también no te cuentan para promociones y también el precio que viene aquí ya es el precio que tú vas a poder, que tú vas a pagar, ya no te van a hacer un descuento sobre este precio porque estamos hablando que son puras ofertas, ¿ok? Entonces mira, viene padrísimo este catálogo, vienen productos para el pelo, mascarillas a súper precios y bueno, las puedes comprar para ti o para vender y las das a precio real, pues les vas a ganar súper bien. Y mira, están estos lentes padrísimos y esta chamarra que hace que sudes cuando vas al gimnasio a correr, está padrísima esta chamarra, es para la gente que realmente quiere bajar de peso, pero te hace sudar. Hasta el último vas a encontrar el corazoncito que estuvimos vendiendo mucho en el Día del Amor y la Amistad, en solamente 49 pesos, esto sí es una ganga, o sea, porque los tres están hermosos, los puedes vender o regalar por separados y pues es una ganga, está súper bueno. Bueno, sabrosuritas, este catálogo me encantó porque vienen muchísimas cosas como muy enfocadas al cuidado de la piel y vamos a empezar con esta esponja que yo siento que todos tendríamos que tener porque es una esponja hecha con raíz japonesa, con hack, yo no sé la verdad de esa hierbita que sea, pero pues es una esponja que te va a ayudar mucho a retirar las células muertas de tu piel y tiene fibras alcalinas que te van a dejar la piel súper suavecita porque tienen un efecto exfoliante. Lo único que tienes que hacer es humedecerla, aplicar el gel que usas para limpiar tu cara y mira, aquí claramente dice que los beneficios es que te va a ayudar a exfoliar, promueve la renovación celular, elimina impurezas, deja la piel suave y tersa y pues es para todo tipo de piel, incluso la piel sensible. El precio público está en $120, pero pues ya sabes, a ti te va a costar muchísimo menos. Vamos a encontrar el aceite de árbol de té, que es una maravilla, yo me atrevería a decir que es una magia. La verdad es que es un aceite así de chiquito y lo único que tienes que hacer es aplicarlo en la imperfección que tú tengas, le vas a dar un suave masaje y lo vas a dejar ahí actuar durante la noche. Te va a ayudar muchísimo porque no tiene parabenos, está súper rico, aquí puedes disfrutar su aroma, en la otra página, ahorita te voy a decir dónde. Y pues también te puedes pedir estos para no estarte pellizcando la cara, si tienes un barrito o algo, lo único que tienes que hacer es presionar con este, obviamente primero pusiste tu aceitito y lo presionas y en automático pues va a salir, que yo no recomiendo nada de esto, yo siento que tú tienes que dejar que la piel haga su propio trabajo. Entonces tú pones aquí el aceitito, das masaje en la imperfección y al otro día vas a ver que posiblemente ya se quitó y si no, en unos dos, tres días ya no lo tendrás. Y mira, el precio es increíble, 70 pesos para el público, pero a ti menos tu 30% de descuento. Y vamos a encontrar toda la línea de aceite de árbol de té aquí. Esta se las vamos a recomendar a la gente que tenga piel grasa nada más, no la vayas a recomendar a gente que tenga piel seca porque lo único que vas a hacer es que les vas a resecar muchísimo más su piel. Aquí vamos a tener el purificante, todo este sistema de árbol de té tiene limón, el limón es un astringente natural. Entonces, pues ten mucho cuidado cuando tú recomiendes estos productos. Recuerda que es para gente que tenga acné o simplemente que tenga la piel grasa. Vas a encontrar aquí el gel, el purificante que es un tónico y al último su crema. Y lo que está padrísimo es que tú aquí puedes oler, huele súper rico, huele hasta como a miel con limón, huele muy rico. Los precios están increíbles, pero los tres productos los vas a poder adquirir por 150 pesos. Y lo que tú puedes hacer o lo que yo te recomiendo es que los vendas por separado y la pura cremita la das en 120. Y estos también los puedes dar en 99 pesos y ve, el margen de ganancia está súper increíble. Ahora, ya hablamos de la piel grasa, vámonos a la piel normal. ¿Qué le puedes recomendar a todas las chicas de 15 antes de los 30? Pues le vas a recomendar este set de productos que está hecho a base de sábila y coco. Y la verdad es que están hechos para suavizar la piel y para hidratar. Y pues mira, aquí vamos a encontrar también esta bolita en donde tú puedes frotar. Huele, sí, mmm, huele súper sabroso. Este, por ejemplo, es un exfoliante dos en uno. Tiene la sábila, tiene el agua de coco y lo que te va a hacer es que también te va a suavizar tu piel y te va a minimizar la apariencia de los poros abiertos. Porque muchas personas que tienen la piel normal pueden tener también los poros abiertos y pues la verdad se les ve muy feo. Y mira nada más el precio, es una ganga. También vamos a encontrar, igual que el de piel grasa, vamos a encontrar el gel para lavarse la cara. Vamos a encontrar la limpiadora refrescante con aloe vera, igual con coco. Y al último te pones tu cremita. Los tres productos por solamente 150 pesos. Una súper maravilla. Ahora vámonos con la piel sensible, sabrosuritas. En la página número 12 vamos a encontrar esta deliciosa y sabrosísima agua micelar. Esta te va a ayudar a limpiar y a tonificar tu piel. El costo está increíble, solamente 60 pesos. Mira, aquí también le haces así. Huele súper rico a pétalos con cremita. Y además este producto participa en la fundación de Oriflame de Aldeas Infantiles SOS. Así que este producto, automáticamente la ganancia se va para la fundación de Aldeas Infantiles. Y eso es padrísimo porque puedes ayudar también promocionando el producto y pues vendiéndolo. Otra oferta que no te puedes perder es la de la página 17. En donde vas a poder adquirir un paquete para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, del cabello. Viene súper completo para toda la familia por un precio increíble. 300 pesos precio público, pero ya sabes que este es menos tu descuento. Va a venir un desodorante que es unisex porque no tiene olor y además es invisible. Viene un gel de ducha súper rico. Este huele súper rico. Yo se los recomiendo porque es de coco con melón. Huele delicioso. Un exfoliante de fresa. Viene un jabón de fresa. Un shampoo. Una pasta de dientes para los niños. Una cremita de manos. Y la famosísima cremita universal. Todo por 300 pesos. A nosotros nos salen 210 pesos. Una maravilla. Oigan, el otro día me preguntaban si hay algún rimel que te haga crecer las pestañas. Pues te voy a recomendar en la página número 20 el acondicionador para cejas y pestañas. Es totalmente transparente. Es este blanco. Y lo único que tienes que hacer es que si es para las pestañas te lo vas a aplicar del lado largo del cepillito. Y si es para las cejas del lado corto del cepillito. Lo que va a hacer es que te va a ayudar a remover las impurezas que se hayan quedado después de desmaquillarte. Tiene biotina y pantenol. Que eso te va a ayudar a que se vuelvan más fuertes las pestañas. Y que las cejas se te hagan como más voluminosas. Igual que las pestañas. Te van a ayudar a que te crezcan. Y pues a que se vean más tupidas. Así que yo te voy a recomendar siempre que lo uses en las noches. Después de desmaquillarte antes de dormir. Y bueno pues este es una de mis máscaras para pestañas más favoritas. Porque tiene aloe vera que pues es ávila. Te va a ayudar muchísimo porque tiene carbón negro. Y pues eso te ayuda también a que quedan súper negras. Y pues que te las nutre. Esto lo vas a encontrar en la página 21. A solamente 70 pesos precio público. Cualquiera de las dos está a un súper mega precio. Bueno en la página número 23. Fíjense que vamos a encontrar un producto nuevo de Oriflame. Que es un corrector en polvo. Lo que tú vas a hacer es que lo puedes meter en tu estuche. Que ya anunciamos en la campaña antepasada. Que tiene sombras, rubores y etc. Y pues lo que puedes hacer es que lo puedes también meter ahí. Porque tiene el mismo tamaño del estuche. Y pues aquí te va a aclarar que el morado lo puedes ocupar. Ocupar para neutralizar los tonos amarillos que normalmente tienes. Por ejemplo aquí o acá en los puntitos de arriba. El naranja vas a poderlo utilizar para suavizar los tonos grises y las ojeras. Entonces el naranja te lo pones aquí en las ojeras. El amarillo oculta los tonos púrpuras. Si tienes las venas muy marcadas. Pues ponte aquí en la frente o donde se te vean. Y el verde pues vas a difuminar enrojecimientos. Por ejemplo a mí se me hacen muchas, muchas como manchitas rojas por el sol. Y de repente pues si ya sabes más o menos dónde se te ponen. Pues te lo puedes poner. Y este te pones primero la base. Y después te pones los correctores. En donde tú realmente lo necesites. Y entonces te va a funcionar súper bien. Para fijar también tu maquillaje. Y funciona como un primer por así decirlo. Este te va a costar $149 pesos. No se me hace caro. Porque es menos tu descuento. Y vale la pena que lo compres y lo tengas en casa. Bueno en la página 27 vamos a encontrar estos famosísimos delineadores en plumín. Yo te voy a recomendar los dos. Porque los dos me gustan. Pero si te acomodas más con el grueso. Pues adelante o con el delgadito. Vienen a un súper precio. Vienen uno por $129. O los dos por solamente $170. Pide los dos. Porque cuando quieras estar con el ojo como muy pintado. Pues ponte el grueso. Y cuando quieras así que se vea más leve. Pues este. Te voy a recomendar que compres el fijador de cejas. Que te va a ayudar a que tus cejas queden pintadas. Por más de 10 horas. Está padrísimo. Y también vas a poder adquirir ya sea este o este. Los dos. Por solamente $169 pesos. Está genial la oferta. Y está en la página número 26. Oigan y para la gente que me estaba diciendo que si me gustaba iluminar mi cara. Pues fíjense que no. Nunca lo he hecho. Pero a esta campaña sí me voy a pedir este iluminador de rostro. Sobre todo porque estos brillitos me encantan. Cómo se le ven aquí a la chica. Así como que se ve muy bronceada. Me gusta mucho ya de que tengo mis brochas. Ya vieron que las estrené en el video pasado. Entonces voy a comprarme este. Ya después les hago un tutorial de cómo usarlo. Y cómo se ve. En la página número 32 vamos a poder encontrar toda la gama de barnices para nuestras uñas. Viene a buen tamaño. Viene a 8 mililitros. Y te va a costar solamente $70 pesos precio público. Y pues vienen toda la gama de colores padrísimos. En la página número 37 vamos a encontrar una oferta similar a los delineadores. Vas a poder adquirir un producto solamente por $129.90. O dos por $200. O tres por $250. Ya sea un bilé. El Wonder Lash que te deja las pestañas increíbles y te dura un buen. O este serum reparador para uñas. En la página número 44 vas a encontrar los perfumes que siempre les encantan. Porque huelen súper rico. Ya sea el de mujer o el de hombre. Aquí mira, le raspas así con tu manita. Ay, huele súper rico. Pero estos son perfumes. O sea, son de los que tienen mayor fijación en Oriflame. Siempre están un poquito más caros. Bueno, un poquito como $400 y algo. Y en esta ocasión vienen a un súper precio. A solamente $300. A ti te van a costar como $210. O sea, está súper bien. De verdad, hazte de tu perfume Poses. Porque es de los que duran más. Y huelen riquísimo el de hombre. En la página 49 vamos a poder encontrar este perfume. Que también huele muy fresco. Vas a poder disfrutar su aroma aquí. Y solamente lo vamos a poder adquirir por solamente $200 pesos. A nosotros nos salen $149.90. Realmente vale muchísimo la pena. Y tú lo vendes en $350. No dejes de pedirlo. También está súper exquisito. Bueno, sabrosuritas. Vean que todos los perfumes van a venir con promociones. Este, por ejemplo, te regalan este Body Sprite. Este te regalan un delineador. Pero los precios están súper accesibles. Viene así como una gama de perfumes bastante ricos. A muy buen precio. Con muy buenos fijadores. Con muy buenas promociones. Todos traen promociones. En este te regalan el desodorante. Entonces, de verdad, denle mucha prioridad a ofrecer todos estos perfumes de hombre, de mujer. Porque vale la pena. Porque huelen rico. Y, por ejemplo, aquí en la página 62 vamos a encontrar en la primera semana este perfume de Be Legend. De la primera y segunda semana en $199. Y la última semana en $300. Fíjate bien porque luego, si tú metes pedir hasta la tercera semana, ya no puedes dar este precio. Tienes que dar este. Y huele súper rico. Oigan, y para todos los chiquitos y adolescentes que sufran de acné así cañón. De verdad, este es una maravilla. Mi hijo no tiene ningún granito, ninguna espinilla. Porque siempre usa este Pure Skin, que es el tratamiento para adolescentes. Y ahorita viene a súper oferta. El gel limpiador facial te cuesta $79.90. Y la mascarilla purificante para puntos negros te cuesta igual $79.90. Pues menos tu descuento. Esta es la mascarilla y este es el gel. Y pues, no viene la cremita en esta ocasión. Pero hazte de esto para que tu hijo no tenga absolutamente nada de granos y espinillas. Oigan, cuando me preguntaban que qué cremita se pueden usar para los ojos, para las ojeras, para las bolsas. Cómprate esta cremita. Es una cremita de ojos multibeneficios. Te va a ayudar para la resequedad, para las arrugas, para las ojeras, para las bolsas. Y solamente te cuesta $160. Y pues viene a súper precio. Y es súper fresca. Y es un tarrito así como de ese tamaño. Huele súper rico. Y es buenísima porque te hidrata muchísimo. Y una $75. Sabrosuritas. Vas a poder adquirir esta padrísima mascarilla. Ya sabes que te quitas y te pones. Y nada más es de un uso. Pero está buenísima. Te va a ayudar muchísimo para recuperar la elasticidad. El colágeno te humecta, te fortalece. Te deja tu piel súper suavecita. Y solamente te cuesta $100. Pero de verdad vale la pena. Pruébala y de mí te acuerdas que vale la pena. Y bueno sabrosuritas. Si tienes más de 30 años. Ya es que te tienes que comprar tu sistema de belleza completo. Depende si lo que quieres es para piel. Para humectar tu piel. Para las arrugas. Para aclarar tu piel. Quitar manchas. O si ya tienes una piel más madura. Como de 50 para arriba. Pues cómprate esta. Y si tienes una piel más arrugadita. Y que necesitas como más ayuda. Pues entonces cómprate la dorada. Estos sistemas de belleza son una maravilla. Te cuesta esto si no eres socia. Pero si eres socia es menos tu descuento. Y la verdad valen muchísimo la pena. Y bueno vamos a encontrar en la página 83. El óleo para el cabello. Tiene aceite de argán. Aceite de rosas. Ya les enseñé yo que lo uso en las puntas. Y no tengo nada de ursuela. Y te ayuda a que te crezca muy bien el pelo. Y a que te quite la resequedad. Úsalo también para si tienes frizz. Si te hace así como muy esponjado el cabello. Úsalo. Cómpralo. Y mira a un súper mega precio en este catálogo. Oye sabrosulita. Y mira. Este es como un desodorante en crema. Que la verdad no había visto que lo sacara Oriflain en este año que yo llevo. Lo voy a pedir para poder platicarles si sirve o no sirve. Te va a costar 79.90. Menos tu descuento ya sabes. Y dice que te va a durar el efecto hasta por 8 horas. Así que lo voy a pedir para platicarles si funciona o no funciona. Pero pues también pídetelo. Es una súper oferta. Bueno sabrosulita. El aceite de coco viene en la página número 92. Es una maravilla el aceite de coco. Te puedes despintar. Se supone que es para el cabello. Pero la verdad es que nosotros, mi hermana y yo, nos despintamos muchas veces con el aceite de coco. Porque es muy bueno. Te ayuda. No te irrita. Y mira. Viene a un súper precio. A solamente 99 pesos. Y acá de este lado vas a encontrar el shampoo de coco. Pero son jumbos. Tienen casi el litro por solamente 199.90. Oye sabrosulita. Y no se te olvide de encargar en este catálogo tu omega 3 para tus hijos. A partir de 3 años pueden tomar este. Este omega 3 en cucharadita. Pero si ya saben tragar. Entonces pues dales su omega 3 en capsulita. Y pues tú también. Todos los miembros de tu familia deberían estar tomando omega 3. Y solamente te va a costar 349.90. Menos tu descuento. Viene a muy buen precio. Porque siempre está a 400. Sabrosulita. En la página 106 vas a poder encontrar estos productos con un 60% de descuento. Desde el lápiz para poder aplicarte el bilé. El primer para labios. Este que es una maravilla. Te hidrata. Te protege del sol tus labios. Y toda esta gama de los labiales mate. Tengo un video que lo pueden encontrar en mi canal. En donde yo me aplico algunos labiales de estos. Y me encantaron. Me fascinaron. Pero miren nada más los precios. Están súper increíbles. A excelente precio. No te los puedes perder. En las últimas páginas del catálogo vas a poder encontrar estos productos con un 65% de descuento. Realmente vale la pena. Yo también les hice un video de esta mascarilla que está buenísima. Tienes que verlo para que te la compres. Y vienen a precios súper increíbles. Mira aquí está todo el paquete de hombres. Su espuma para afeitar, su gel de ducha, su desodorante y todo con el 60% de descuento. Vean aquí está todo lo de miel con leche. Está padrísimo a súper descuentos. Todas estas ofertas no te las puedes perder. De verdad es un catálogo que viene increíble y a súper precios. Ve este jabón me encanta porque es como mejor que el Dove. Se los puedo asegurar. Y bueno sabrosurita. También quiero probar este catálogo. En la página 121 vas a poder pedir este gel para rasurarte. Tú no es un gel que te lo vas a poner y te va a quitar. No es un gel de rasurador. Sino simplemente es un gel que te vas a poner y que con la ayuda de tus rastrillos te vas a poder rasurar sin irritar tu piel. Viene a un precio bastante accesible a 99 pesos. Y pues tiene proteínas de seda, aceite de onagra. Y pues se supone que está súper rico y súper sabroso. Así que hay que probarlo. Y por último sabrosuritas, aquí en la última hoja, en la penúltima hoja del catálogo vas a encontrar esta colonia refrescante. A ver a qué huele, yo les digo, por solamente 100 pesos. Huele como a lima limón. Como a lima limón con florecitas. Y pues es una colonia que la puedes traer en tu bolsa o cuando te sales de bañar te la pones a solamente 99 pesos. Y pues también, por último, no te puedes perder, no puedes dejar de pedir tu pasta de dientes. Deja de usar colgate, crest, etcétera, etcétera. Que tienen triclosan y que te afectan a tus dientes, al esmalte. Y mira, por solamente 49 euros. Bueno sabrosuritas, como ven, este catálogo está súper, hiper increíble. Así que no puedes dejar de hacer tu pedido de 100 puntos. Vende, salte a la calle, échale ganas. Te deseo toda la suerte en este catálogo número 11. Recuperemos toda esa gente que ya se cayó, que ya no quiere vender, que ya no quiere. Bueno, pues vamos a convencerlas de que sí se puede y de que le echen ganas. Y si no, pues las dejamos y buscamos nuevas sabrosuritas. No te claves, como dice Lili, no te claves en la gente que no quiere, sino darle importancia a la gente que sí quiere y que está con todo el feeling y con todas las ganas en este catálogo número 11. Nos vemos en el próximo video sabrosuritas. Les tengo en este catálogo muchos videos muy padres que les van a encantar. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete para que estés conmigo al 100. Te capacite para que seas súper líder en Oriflame o en otra marca en la que tú estés. Y además para que aprendas de todo lo que tiene que ver con los cuidados de la piel, el cabello, etcétera. Nos vemos en el próximo video sabrosurita. Y yo soy Pretty Pat y te quiero mucho. Y nos vemos. Y sígueme en Instagram para que te enseñe mis historias de Loli Flame. Adiós sabrosurita. Bye.